Buenos días a todos y a todas Muchísimas gracias por hacer posible Que durante 10 años consecutivos Hayamos conseguido realizar este evento solidario Porque si estáis aquí no solo porque os gusta el deporte Sino también porque sois generosos, solidarios Y porque creéis en las aventuras de esta humilde hermandad De barrio de Yepes Muchísimas gracias Fuerte aplauso a todos los del paseo A todas las categorías infantiles Y a todos los corredores de atletismo que sois impresionantes Gracias por venir no solo de Yepes sino de muchísimos Luego también vamos a agradecer con un fuerte aplauso A la Charanca Algarabía Que os va a amenizar todo el recorrido Cada vez que paséis por la línea de meta Muchísimas gracias Para nosotros es un sueño De 4, 5, 6, 10 locos Que empezamos con esta idea de hacer eventos solidarios Para hacer espacios evangelizadores Con la hermandad de San Luis Muchas gracias Paso la palabra a don Emilio Y aquí tenéis vuestra casa para todos los años Gracias Bueno pues os doy la bendición un año más Siempre en recuerdo de nuestros amigos De nuestros compañeros Y sin duda recibiendo esta bendición de Dios Para todos vosotros Y el agradecimiento vuestro El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros ¡Viva San Luis! ¡Viva Yepes! Vamos a dar la cuenta atrás Con nuestro speaker pato Super speaker Y directamente después la cuenta Gracias Vamos a dar la cuenta atrás Vamos a disfrutar Ten, dos, nueve, ocho, siete, seis, cinco, nueve, seis, dos, uno, 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 ¡Vamos! ¡Vamos!